Fría mañana, en El Cabo 3. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No! Nuestro hijo murió hace dos horas. ¡No! 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 Vamos a ir con nuestro ejército al lugar de cáncer. Vamos a acoger a todos los sequestradores. Y vamos a matar. Yo te pedí que me contactaras a Tato de Bruno. Lo subicaste. Esta parte de la herencia que le dejó Pacífico Blanco. ¿Hay alguien más en tu vida? Decidencia. El Cabo 3. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.